Hola a todos, después de unas grandes y bien servidas porciones de ociosidad, mis amigos y yo, cada quien en su área, hemos hecho descubrimientos asombrosos sobre Harui Suzumiya. Si, Harui Suzumiya, ya sabemos que ella tiene la habilidad de hacer lo que ella le plazca con solo pensarlo. O hacer que los demás lo hagan, pero hemos descubierto poderes que hasta el momento nadie conocía de ella. Por ejemplo, Harui Suzumiya, puede invocar pokémons legendarios, con solo tocar el primer cuadro de pasto del juego. Era entrenadora pokémon, pero ella sería la que peleara, y sus pokémon le harían el coro cuando gane. Harui Suzumiya, puede hacer que el planeta gire al revés, solo para que ella pueda usar ropa veraniega todo el año. Harui Suzumiya, puede tocar cualquier instrumento musical, solo pensando en como ella, quiere que quede la canción. Harui Suzumiya, puede pasar el Super Smash Bros Brawl al 100% en 30 segundos. 15 serían para conectar el Wii y poner el juego. Harui Suzumiya, puede cambiar sus proporciones anatómicas, dependiendo del lugar en donde esté. Puede modificar el Wii para que corba discos pirata, sin chip. Puede revivir el PlayStation 2, solo para que la gente juegue su juego. Harui Suzumiya, puede controlar el Wii con su mente. Harui Suzumiya, puede ganar el World Heavyweight Championship y el WWE Championship, ganándole a Triple H y a Undertaker juntos, ella sola. Harui Suzumiya, es una de las tres únicas personas que son inmunes a la de Arnott. Las otras dos son Chuck Norris, y yo. Harui Suzumiya, puede aparecer en Loki Star, con la misma animación que le hicieron a Nagato. Harui Suzumiya, puede hacer que haga este video referente a ella. Harui Suzumiya, sabía desde el principio que Mikuro era una viajera del tiempo, Nagato una extraterrestre y Koizumi una persona con poderes. Pero se hizo la que no sabía para poder mandarlos. Harui Suzumiya, fue la que le puso Loki Star, a Loki Star. Harui Suzumiya, puede hacer que Shinobuna e Hara de Love Hina, se ponga bien buena en 10 segundos, solo para usarla de mascota. Harui Suzumiya, puede ganarle a Superman, con una pluma, y una piedra. Harui Suzumiya, puede seducir a cualquier hombre, con solo jalarle de la corbata, camisa o camiseta, y dejando que le vea por un momento las piernas. Puede ganarle Nemesis, con solo verlo fijamente a los ojos. Se dice que por eso no ha salido en otros juegos, ni en la película. A lo único que Master Chief le teme, es ver a Harui enojada. Harui Suzumiya, puede crear el Rasengan con un dedo, y vencer a la sociedad de almas. Como no tengo idea de lo que se refiere esto, pondré una imagen random. Imagen random, imagen random, imagen random, imagen random, imagen random, imagen random. Le puede ganar a Brasil, ella sola. Harui Suzumiya, no tiene Final Smash. Porque todo ataque de ella es un Final Smash. Y si consigue la bola Smash, que se da todo el tiempo, solo necesitará verte para sacarte de la pantalla. Si no es que ya lo ha hecho. Cuando Vegeta dijo Se refería al ki de Harui Suzumiya recién nacida, ahora tiene un ki que no puede ser cuantificado, e incrementa todos los días. Harui tiene diferentes formas. Harui colegiada, Harui pelo largo, Harui comandante, Harui heroína, Harui 3D, Harui lolita, Harui chibi, Harui playa, Harui novia, Kirobi Harui, Harui RPG, Harui tamaño real, Amanemisa, Konata Izumi, Konata Harui, Konata Izumi juego hentai, Konata sugar baby, Ayajirano, Ayajinaro Loki star y muchas otras que os se han descubierto. Harui Suzumiya, puede hacer Falcon Kick, con las dos piernas. Harui Suzumiya, puede hacerle como cualquier otra niña, haciendo chocolates para San Valentín y entregarlos con las piernas temblorosas, y una voz tímida, no lo hace porque le parece aburrido. Harui Suzumiya, le ganaría a Phoenix Grey White, aunque su cliente fuera el culpable. Harui, puede invocar a Exodia, sin ni siquiera empezar el juego. Harui Suzumiya, no necesita hacer nada especial para seducir, solo con ver a alguien fijamente y entre cerrar la vista, la víctima tendrá una excitación acumulativa por 20 horas, las otras 4 no se saben, porque los que investigaron esto desaparecieron y no se les ha vuelto a ver. Dicen que explotaron. Harui Suzumiya, puede hacer el rol de cualquier personaje, de cualquier anime. Harui, polea con la gente que es mala, no con la gente que es buena. A esa gente le da órdenes, solo por diversión. Harui Suzumiya, se puede aventar un duelo con Rei y a Yanami, para ver quien tiene mejor gusto. Esta sería una decisión difícil. Harui, no pide permiso. Dice. Lo que se va a hacer. Harui Suzumiya, es gran fanática del hentai. Aquí tenemos un video de cuando entró a una tienda de anime, y miren lo que pidió. Hentai, 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 hentai. Hentai, hentai, hentai. Harui Suzumiya, si puede creer, que esto no es mantequilla. El día dura, lo que ella necesite que dure. La noche también. Harui Suzumiya, es hija de Chuck Norris con la eternidad. Harui Suzumiya, puede hacer que Final Fantasy sea un juego RPG action, porque a ella le gustan los juegos rápidos Y en todos poder jugar con Cloud Bueno esos son todos los que hemos descubierto Si ustedes saben de algún otro poder de Harui, pónganlo como comentario, para hacer una profunda investigación, y hacer una segunda parte de este vídeo Espero que Harui no se enoje por revelar sus otras habilidades, espera, ahí viene Harui, hey que quieres hacer con eso? No, no, no Snake, Snake, Snake